Bienvenidos a Actualiza ese video, mi nombre es Diana Cadavid, los invito a quedarse hasta el final de este video porque vamos a evaluar un formato que les va a servir para hacer el reporte de la declaración de renta de personas jurídicas por el año grabable 2019. Les voy a mostrar cómo se descarga, dónde lo pueden obtener, qué información contiene y todos los anexos que tenemos disponibles para ustedes en él para que hagan la declaración de renta. Empecemos. Vamos a ingresar primero a Actualícese. Cuando ustedes ingresan a Actualícese.com en la pantalla de inicio van a encontrar Actualícese en casa. Los invitamos a revisar con detalle esta sección donde tenemos nuestro material relacionado sobre la normativa vigente, todas las charlas que tenemos con diferentes conferencistas cada día y toda nuestra referencia a las suscripciones y a nuestras páginas de redes sociales. Cuando se encuentran en esta ventana de inicio deben dar clic en volver a la pantalla de inicio. Cuando ya dan clic acá los va a mandar al home de Actualícese. En el banner morado que encuentran en el inicio de modelos y formatos van a ingresar y ahí van a estar todos los modelos y formatos que nosotros tenemos disponibles para ustedes. Acá ya tengo abierta esta página. Deben ubicar en la parte del banner donde aparece el campo editable una palabra clave para que busquen cualquiera de nuestros formatos. Los invitamos a buscar cualquiera de los formatos que tenemos disponibles para ustedes. Tenemos más de 1700 formatos en Actualícese. Cuando ingresan a esta sección de modelos y formatos van a desplazarse en el menú de recomendados en la opción de formularios instructivos DIAN. En esta sección que ya tenemos abierta acá van a encontrar todos los archivos en Excel que tenemos y los archivos en PDF publicados por la DIAN para diferentes formularios y formatos. En este caso vamos a revisar el formulario 110 para la presentación de declaración de renta y complementarios de personas jurídicas. Pueden ingresar por este medio dando clic en el archivo de Excel o pueden ingresar también por Google buscando la palabra clave liquidador formulario 110 de personas jurídicas y con toda esta información van a poder acceder al formato 2516 y formulario 110 que tenemos disponible para ustedes. Recuerden que este formulario hace parte de la suscripción básica oro y platín. También pueden adquirirlo comprando la cartilla de declaración de renta de personas jurídicas o accediendo a la capacitación que tiene disponible el doctor Guevara sobre la preparación de declaración de renta de personas jurídicas. Cuando ya ingresan a esta parte del formulario van a encontrar toda una introducción normativa elaborada por el doctor Diego Guevara Madrid donde él nos explica por qué se realiza esta guía, cuáles son los anexos que van a poder encontrar en ella y cuál es toda la información que necesitan para preparar esta declaración de renta. Recuerden que hemos cambiado varias veces este archivo debido pues a diferentes cambios que ha generado la DIAN. En una primera ocasión lo cambiamos por la emisión de la resolución 23 de marzo 18 de 2020. Con esta resolución se prescribió el formulario 110 y se hicieron algunos cambios al formato 2516. Luego la volvimos a cambiar porque ya quedó disponible el prevalidador por parte de la DIAN a partir del 7 de abril de 2020. Entonces pueden encontrar siempre esta información actualizada al final de este post. Cuando ingresan y realizan toda la lectura de esta introducción van a poder al final realizar la descarga del archivo. Recuerden que este archivo tiene disponible para ustedes una carpeta zip únicamente con el fin de que pese un poco menos. Pero cuando descarguen la carpeta zip van a encontrar solamente el archivo de Excel. Acá yo ya lo tengo descargado y se los voy a mostrar. Cuando ya realizan la descarga del archivo y abren este documento de Excel van a encontrar como primera medida nuestra ventana de copyright donde hacemos un llamado a los derechos de autor. Recuerden por favor compartir este formato a través del enlace que tenemos disponible. Acá lo pueden encontrar para que sus colegas y sus amigos puedan acceder a los beneficios de la suscripción. Luego de esta ventana van a encontrar otra pestaña que se llama empiece aquí donde está toda la referencia a nuestro boletín, los temas que abordamos en cada uno de nuestros boletines y nuestras redes sociales. Seguido de esto encuentran ya el archivo como tal y el formato preparado por el doctor Guevara. Iniciando encuentran una introducción que es la misma incontroducción que está en el post que les mostré anteriormente. Acá el doctor Guevara explica bajo qué normas está desarrollado este archivo. Recuerden que deben estudiar la ley 1943 de 2018 para preparar la declaración de renta de personas jurídicas por el año grabable 2019. Y para el tema de procedimiento tributario deben tener en cuenta las novedades de la ley de crecimiento económico. En este archivo ¿qué van a encontrar? Van a encontrar el formulario 110 totalmente formulado con un llamado a todos los anexos del documento. Van a encontrar el detalle de cada uno de los renglones que deben diligenciar acompañado de la contabilidad del ejemplo que ubica el doctor Guevara allí. Van a encontrar diferentes anexos para que puedan preparar el formato 25-16, anexos como propiedad planta y equipo, activos fijos, la carátula del formato 25-16, la información del patrimonio, de los ingresos y también de impuesto diferido. Tengan en cuenta que en la sección de impuesto diferido el doctor Guevara ha dejado todos los ejemplos como diferencias temporarias, pero ya ustedes tendrán que mirar en su contabilidad si hay lugar a diferencias temporarias o permanentes dependiendo de la relación que tengan sus cuentas contables y las operaciones que tenga la entidad. Después de todas las formas, de todos los anexos que tenemos disponibles para crear el formato 25-16 versión 3, van a encontrar diferentes anexos que les van a servir para guardar el documento de la declaración de renta. En caso pues de que los llegue a requerir la DIAN o que necesiten justificar alguna de la información que entregaron allí. En este formato van a encontrar inversiones en asociadas, propiedades planta y equipo, cómo liquidar los intereses presuntivos, cómo liquidar la subcapitalización, qué parte de los costos y gastos se pueden soportar, ya sean en efectivo o no, el anexo de renta presuntiva, cómo liquidar el anticipo de renta del 2020 y diferentes anexos que les van a permitir preparar esta información. Recuerden que al final van a encontrar el listado completo de las herramientas publicadas por actualícese. Pueden dar control B y con palabra clave van a encontrar todos estos archivos. Recuerden que este formulario es una guía, es una guía que lleva inmerso un ejemplo por parte del doctor Guevara. Ya ustedes deberán estudiarla con detalle, hacer las simulaciones que haya lugar para que les pueda servir para la declaración de renta del año gradual de 2019. Recuerden que el formato 25-16 deben diligenciarlo todas las personas jurídicas contribuyentes del impuesto de renta y que estén obligadas a llevar contabilidad, pero sólo lo deben presentar quienes tengan ingresos superiores a 45.000 VT. De todas maneras, el hecho de que no tengan unos ingresos inferiores a este monto no los exime de hacer el formato. En cualquier momento durante el periodo de firmeza de la declaración de renta puede requerirlos la DIAN. Les invitamos a utilizar el formato. Cualquier inquietud pueden dejarla en los comentarios. Los invitamos a suscribirse a actualizar ese video y a estar atento a todos los formatos que estamos emitiendo para ustedes. Hasta pronto.